El representante a la Cámara por Bogotá, Juan Manuel Daza Iguarán, cumplió agenda en el Departamento de Arauca. Fue uno de los que gestionó la construcción de la nueva alcaldía en Sarabé. En el Departamento de Arauca se encuentra el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Manuel Daza Iguarán, quien al parecer aspiraría al Senado de la República en las próximas elecciones al Congreso de la República. Varias reuniones sostuvo con los gremios y líderes políticos. Bueno, esta visita es una visita de amistad, de cariño. He tenido la fortuna de contar en mi equipo de trabajo con personas que son de esta tierra, hijos muy destacados, estudiosos, laboriosos. Y desde que llegamos al gobierno, primero como viceministro y ahora al Congreso como representante de la Cámara, ellos se han convertido como en una especie de embajadores. Siempre me han tenido presente este departamento, su gente, lo que hay que trabajar, que es mucho. Y bueno, esto es una visita a saludarlos, a recorrer, a conocer un poquito más al detalle las necesidades con calma, sin las afugias del tiempo y del trabajo. Pero bueno, siempre mirando a ver cómo aportamos nuestro grano de arena para que este departamento siga saliendo adelante. Este dirigente político sostuvo varias reuniones con gremios, cooperativas y hasta con los dirigentes políticos del departamento de Arauca en la búsqueda de proyectos para esta región del país. Bueno, he tenido la oportunidad de reunirme con muchas personas, amigos, ganaderos, la asociación de taxistas, concejales, diputados, exgobernadores, en fin, amigos míos de la época de la universidad. Ayer tuve la oportunidad de reunirme con la gestora social que me estaba compartiendo importantes proyectos que tienen, sobre todo para la mujer rural en los distintos municipios del departamento. Y seguimos en este recorrido, viendo a ver cómo podemos ayudar, cómo podemos seguir fortaleciendo la institucionalidad en Arauca. Este hombre, de la costa, fue uno de los que gestionó con el gobierno nacional la construcción de la nueva alcaldía del municipio de Saravena. Bueno, eso es una historia que de verdad, quienes nos dedicamos al servicio público, la satisfacción que nos da son las realizaciones que logramos. Cuando yo fui viceministro, llegamos la primera vez a Saravena con el presidente a realizar un taller construyendo país. Lo realizamos en la base militar, pero ante la insistencia de que conociéramos la realidad del edificio administrativo, de la alcaldía de Saravena, me desplacé hasta allá. Vi de verdad las condiciones no aptas, no sólo como les explicaba a los ciudadanos en ese momento, para que los funcionarios trabajaran, sino también para que la ciudadanía fuera a realizar sus trámites. Entonces nos pusimos a la tarea de sacar adelante ese proyecto tan soñado, que desde el ministerio, con orden del presidente, impulsamos, le asignamos los recursos, y de verdad con alegría recibí hace más o menos 15 días la noticia, que ya estaba adjudicada la obra y que ya vamos a empezar a construir. De verdad que brindándoles las herramientas y fortaleciendo la institucionalidad que salimos adelante, y puedo decir con orgullo y con un sentimiento de gratitud por todos los araucanos que hemos apoyado en ese propósito. El líder político dijo que prestar una buena seguridad en la zona de frontera con Venezuela es bastante difícil por la extensión que tiene. Bueno, ayer fui al puente, fui, lo caminé, lo recorrí, y se da uno cuenta que es un tema complejo. Es un tema complejo porque del otro lado del país vive en una tragedia humanitaria por culpa de la dictadura, y nosotros hacemos esfuerzos gigantescos por mantener el orden en la frontera, una frontera nada fácil. La gente en el interior del país muchas veces pregunta que por qué no cerramos la frontera. Yo le decía, cerrar los pasos fronterizos es muy fácil, pero cerrar una frontera porosa de miles de kilómetros desde la Guajira, inclusive llegando al Bichada, es bastante complicado y difícil. Entonces, aquí están los esfuerzos. El presidente es el primer soldado y policía de Colombia. Se preocupa mucho, hace microgerencia, hemos dado golpes, nos hacen falta muchos más, y la seguridad es un tema de todos los días, de persistir, y en eso estamos. También gestionó con el gobernador de Arauca y el alcalde de Tame, para que no levantara satén a la ruta Bogotá-Tame-Bogotá. Bueno, la verdad es que estrenándome en la Cámara de Representantes, en una asamblea de gobernadores, recién electos, recién posesionados los gobernadores, tuve la oportunidad de entablar un diálogo con el doctor Facundo. En ese momento estaba el doctor Aníbal, alcalde de Tame, también en Bogotá. Me plantearon la problemática que estaban teniendo con suprimir una de las frecuencias que tenía en Bogotá Tame, en Satena, además de la modificación de horario y del tema de los cupos que estaban siendo insuficientes, y lo iban a hacer aún más si quitaban una de las frecuencias que tenían. Esto es con hechos, no con palabras. Ahí mismo nos fuimos donde el general, que era el gerente de Satena, fuimos, le explicamos y la verdad con satisfacción registramos que al final evitamos que eso sucediera por el bien de la gente de Tame. Este dirigente político cumplió cuatro días de agenda en el departamento de Arauca, con el fin de buscar proyectos para esta región del país a nivel nacional. Más información www.más.org.nl Más información www.más.org.nl Más información www.más.org.nl